Estamos aquí en el marco de un proyecto que llevamos un par de años, que lo iniciamos, con la pandemia como que se extendió la cosa, ya sabes. Entonces, hace un par de años nos reunimos, varias actrices, a mí me convocaron, en un principio me invitó Daniela Bueno, que es una de las coproductoras, y convocaron Daniela Bueno, Johanna Yuliet y Osvaldo Macho, que es el director, a varias actrices para hablar sobre el tema de la mujer como objeto o la cosificación de la mujer y todas las variantes y subtemas que te imaginas, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de alguna manera, pues, retomamos estas conversaciones de mujeres porque es básicamente como se creó este proyecto. O sea, bueno, vamos a... Toys es el proyecto del que estoy hablando, que vamos a tener una función este sábado 27 a las 6 de la tarde, por GoLive, y esto surgió a raíz de esas conversaciones semanales en las que, de entrada del día 1, éramos 16 actrices, y, bueno, las 16, todas, no había ninguna que dijera, ¿qué es el acoso? ¿qué es el abuso? Ah, claro, sí, claro, sí. No hay que ser actriz para eso, de paso. Sí, no, no, no. O sea, para nada. Entonces, era como que el 100% de las que estábamos ahí, obviamente, tenía... Además, había una necesidad de hablar que nos quedamos horas y horas cuando pensaron que iba a ser una reunión de una hora, ¿no? Claro. Entonces, sí, fue así como que a tardes total. Lo necesario y lo importante que es hacer esos espacios, ¿no? La verdad es que sí. O sea, y creo que justo nos dimos cuenta en ese momento, ¿no? Porque también ellos se sorprendieron, este, Joana y Daniela y Oswaldo, este, pues, como que creen que iba a ser algo como menos grande o menos largo también la reunión y tal, y realmente sí, hay una necesidad de hablar y de sacar y de decir, ¿no? O sea, cómo estamos viviendo en este país y en muchos países también, ¿no? No solamente en México, pero bueno, al final estamos viviendo aquí en México y el cómo se vive, ¿no? Siendo mujer aquí. Total. Sí, total. O sea, entonces, dadas esas conversaciones, digamos, a raíz de esas conversaciones, surgieron unos monólogos que cada una escribió, ¿no? Y que es lo que se va a ver el sábado en una compilación de monólogos. Y de ahí es que estamos rescatando, pues, digamos que es como el paralelo, digamos, de lo que se hizo en un principio para generar este proyecto, el poder conversar también con otras mujeres y aprender también, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo contigo el aprender, porque yo lo reconozco, yo, o sea, yo estoy aprendiendo todos los días, ¿no? En todo esto de feminismo y de repente me cacho alguna vez y digo, ay, esto es machista, esto que estoy haciendo, ¿no? Y entonces hay que ir como reajustando. Sí, la verdad es que no pasa nada y al revés deberíamos de celebrar un poco más eso. Se le llama estar woke porque cuando te enteras de cosas y aprendes, es como si despiertas, ¿no? Y es horrible porque ahora ya que ves, entonces traes los ojos del Shinigami y de repente es como, wow, eso que hacía antes es súper misógino, pero lo hice por 20 años, ¿no? Y ya no lo puedo hacer. Pero el punto aquí es que nadie despierta, no es la Matrix. Y aún así en la Matrix nos cuentan el proceso de alguien que despierte y va aprendiendo cómo son las cosas. Es igual, tú te vas aprendiendo todo el tiempo y hay que celebrar un poquito más el no saber y querer aprender, porque somos personas capaces. Entonces, a mí me gusta usar mucho mi familia y justamente porque son personas muy bonitas, especiales conmigo, pero pues que en su momento hubo discusión y plática cuando yo salí del clóset y luego pues ahora son las personas más pro LGBT que existen. Y sabes cómo que digo, no sé, porque estoy acercándose a mí, pero el punto es que es gente que, o sea, si tú abogas por la capacidad de aprendizaje de todo el mundo, te va a ir mejor y entonces deberíamos celebrar un poquito más el no. Yo no sé cómo son las cosas. Yo, Ophelia, seguramente también estoy haciendo buuuu, pero lo importante es que si aceptamos que todo el mundo está aprendiendo, entonces tenemos una comunidad de auto enseñanza. Y eso yo lo valoro mucho. Y en eso nadie es perfecta feminista, al revés. Ni siquiera hay los feminismos, ¿sabes? O sea, cada quien hace lo que encuentre con esto y cómo se lo identifique. Y nos alejamos de este como prospecto que a mí me gusta de Marcuida Ranchero, ¿no? El gatekeeping. Tú no eres una feminista de verdad, a menos que, ¿sabes? Y es como, no, 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 cada quien está haciendo sus cositas y lo importante es fomentar esta cultura del querer aprender, ¿no? Pero bueno, con todo, con la diversidad, con los feminismos, etc. Con todo. Yo también tengo muchas cosas de las cuales no sé y vengo a aprender contigo. Ay, pues. Pues a ver que no voy a enseñar yo, pero más bien yo creo que a mí, por ejemplo, me interesa mucho y porque me está pareciendo, y a lo mejor voy a hablar de un tema como muy escandaloso ahorita y tal, pero creo que son temas que se tienen que tratar. Y a mí me parece muy importante tu opinión en esto. Todo este rollo de división que veo ahorita y que además digo, con lo importante que es estar unidas para... Ay, espérame, que me está dando una llamada que voy a tener. Con lo importante que es estar unidas ahorita, o sea, como para separar un movimiento, ¿no? Sí, claro. Yo por eso prefiero hablar acerca de los feminismos, ¿sabes? Y hay que entender que, primero que todo, a ver, estamos en alerta roja. Hay mucha gente que está muy furiosa, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Es que si tú entras a una habitación donde hay humo, te agitan, la habitación se mueve y te golpeas con todas las paredes, la gente no está, tampoco está pensando mucho. Pero dentro de eso, también hay gente que es culera por naturaleza, ¿no? Entonces, no, no dejes. Te tenía que decir. Exacto. Hay de todo. Hay gente que está muy desinformada también y su reacción es con la rabia, porque tú ya sabes, ¿no? La furia, la rabia, la ira, pues es el sentimiento más barato. Entonces, se van por allá. Y hay una cosa que le habla mucho como a nuestro cerebro de lagartas, nuestro cerebro básico, ¿no? Nuestra reacción e instinto de apelar al tribalismo. Pero eso también es algo que se formó luego en muchos años de condición y por eso también digo que es una cosa que yo he aprendido también y cuando me di cuenta fue de, wow, porque, fíjate, siempre está este cuento de, ay, ya, no más etiquetas, ¿no? No, no, todos somos humanos. Así es como de, no, las etiquetas son súper importantes porque sin etiquetas no tenemos valor identitario ni de descripción, ¿sabes? O sea, sin etiquetas es y ahora que venga el último partido del mundial, humanos contra humanos, ya ganamos porque todos somos humanos. Es como, güey, o nadie dice, ya, deja de decir que eres de la Roma Norte, o sea, todos somos humanos. No, solo dicen sin etiquetas cuando se trata de la orientación, no, la identidad, ¿sabes? Y entonces ahí como que te cae el 20 que, claro, tu problema es que te molestan esas etiquetas. Así que lo que hay que eliminar es la discriminación por las etiquetas y que cada quien sepa poner encima los millones de nombres que quiere y que pueda. En esa lógica hay que aprender a entender la diversidad como un intercambio cultural donde todo el mundo está aprendiendo. Pero hay gente que el término en inglés es gatekeeper. El término que yo uso es el de ser cuidarranchera. Hay gente cuidarranchera. Hay gente que de repente dice, no, una feminista de verdad es quien, ¿no? Y comienzan a poner reglas y esas reglas son despotas. Y no solo acá, ¿sabes? O sea, te lo juro que habrá que decir. A ver, un momento, actriz de verdad es quien haya hecho no sé cuál escenario, una audiencia, ¿sabes? Es como, no, güey, hay gente que nunca se subió en el escenario de teatro en la vida y actúan, ¿sabes? Para cualquier regla que ponga la gente cuidarranchera, te va a encontrar una persona que no la cumple. Y lo es, ¿sabes? Entonces, en este cuento de las divisiones, pues en todas las dinámicas de poder hay quien las negocia desde el odio. Y el problema es que la diversidad, que entonces fíjate que yo tengo aquí la banda LGBT, que se supone que están peleadas. Y es de cómo pueden estar peleadas estas dos, ¿no? Porque eso habla de los feminismos, ¿no? ¿Cómo pueden estar peleadas estas dos? Sí, primero que todo, L tiene lesbios. Las lesbianas no son, no es L de lechugas, ¿sabes? O sea, hay muchas mujeres en el LGBT, ¿sabes? Hay muchas mujeres que, dejando a las mujeres trans, hay mujeres bisexuales, hay mujeres pansexuales, hay mujeres intersexuales, que también, claro que son feministas, me explico, entonces no pueden estar peleados, el arco iris, ¿no? Pero el tribalismo y las dinámicas de poder son muy baratas emocionalmente hablando y a veces también nos colgamos de ahí, ¿sabes? Y el problema es que hay que fomentar que se existan las etiquetas y las tribus, pero con intercambio cultural, ¿sabes? Entonces, el punto es, mira, yo he hecho impro y stand-up, ¿no? Ambas comunidades no se hablan muy bonito. Irónicamente, la gente piensa que el stand-up es improvisado y que la impro es guionazo, cuando es al revés, ¿no? Sí. Pero entonces es muy... El stand-up tienes que prepararlo... Ajá, palabra por palabra. O sea, es bastante complicado, de hecho. De hecho, exacto. Y el verdadero truco del stand-up es que actúan, que lo están improvisando, ¿no? Y la gente se lo compra. Y la impro, la gente que hace impro, bueno, yo también lo he vivido, pero pues la gente con quien he hecho impro, siempre queda este sentir de, ah, lo prepararon, ¿sabes? Entonces piensan que es con guión. Pero el punto es que por la naturaleza es diferente acerca de a quién le pertenece el guión, no sé qué. En el stand-up hay gente que genuinamente no le gusta a quien improvisa. Y en la impro, pues obviamente hay gente que no le gusta que alguien llegue con ideas preparadas. Entonces, esas dos no se hablan. Pero de todo lo que se puede colaborar si lo vemos como un intercambio cultural, ¿sabes? Así que si tú de repente comienzas a decir no, la impro de verdad es y pones las reglas, alguien no va a cumplir con esas reglas y va a ser impro, ¿sabes? Entonces el tema de las divisiones es que la gente está muy agresiva por millones de motivos y son súper irracionales. Y la verdad es que yo no sé, yo no soy nadie para explicar el odio, ¿sabes? Hay millones de motivos. Pero luego justo dice en el chat, si nos tomaron las pan y ves que la gente pansexual se pelea con la gente bisexual, la gente bisexual se pelea, ¿no? Y es como de, güey, hay que aceptar el intercambio cultural. Entonces no sucede y se ha tornado a momentos muy violentos. Ahora resulta que hay gente que insiste que ser feminista, las feministas de verdad, es ser transodiante, es odiar a la gente LGBT, es distanciarte de las mujeres. Es como, no, a ver, tú no puedes ponerte a decirle a la gente tú no eres algo porque es violentísimo, ¿no? Entonces es una lástima y lo vivimos. Pero desafortunadamente, entonces estamos hablando de esto y no de todas las otras cosas que hay tantas injusticias, tantas cosas que hay que compartir, que hay que platicar. Porque imagínate, si en esa reunión donde se sentaron todas estas mujeres a hablar acerca de todas las cosas que nos ha pasado en la vida, de repente alguien dijera, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. ¿Quién de aquí ha actuado más de, no sé, tantas horas, sabes? O sea, no, pues tú sales porque tú no eres actriz de verdad. Y es como de, güey, ¿qué vas a ganar con eso? No, y de hecho justo pasó que ahí era como que, ay, yo nunca he escrito, o yo sí he escrito, o no sé qué. Y era igual, ¿no? O sea, era como que no importa quién ha escrito, quién no ha escrito, estamos aquí porque vamos a generar esto, porque necesitamos hablar de esto, ¿no? O sea, al final estamos unidas porque necesitamos hablar. Total, sí, total. Y mira, las mejores comunidades de lo que sea son las que tienen caminos para aceptar a la gente nueva. Yo sé, que tú lo sabes, que hay gente muy purista de tu rubro laboral. Y que insiste que alguien que no haya usado tal método, que no haya hecho clown, no sé, me lo invento, sabes, cualquier cosa. Alguien que no haya hecho una técnica, una obra, una pieza, que no se haya presentado en tal foro, alguien que no haya hablado en otro día, lo que sea, alguien que no haya viajado, tú nómbralo, siempre se encuentre por cualquier cosa. Entonces, lo que hace eso es que aleja a la gente nueva. Y eso es detrimental a cualquier comunidad. Justo ahorita es bien curioso porque lo estamos viviendo y por lo que decías, ¿no? Que hay como de repente como mucha rabia o no este hate y tal. Y dices, o sea, estamos en plena pandemia, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es crear, ¿no? O sea, vivimos, o sea, generando proyectos, creando y nos apasiona y tal. Y entonces, en lugar de aplaudir el que muchas personas se pusieron a hacer con streaming, nosotros apenas lo vamos a hacer ahora, pero muchas personas se pusieron a hacer streaming, a generar que teatro online, o sea, inventarse cosas, algo nuevo, y no faltó quien decía, pero eso no es teatro. Claro, sí, total. No, o sea, en lugar de decir bravo, están haciendo algo en plena pandemia, en lugar de estar tirados de mi vida. Si veamos, si veamos a ver qué sale y así no lo sea. El problema es que hay que aceptar que, uno, las cosas cambian, ¿sabes? Nuestro teatro, aún el formal, no es el teatro, ¿no? Si viajáramos en el tiempo, lo primero que nos dirían es que es esa cosa que hace usted, güey, o sea, los micrófonos, ¿sabes? Bueno, ¿quién los usa? Pero fíjate, por ejemplo, el tema de micrófonos. Como yo vengo de la intro y saltea al stand-up, yo hago stand-up con, ¿no? O con microfonito. ¿Por qué no? Porque me gusta hacer las manos, ¿no? Porque voy y tengo agarro y demás, y de hecho pongo sillas. Esa es la cantidad de... Bueno, la cantidad, pero algunas personas me han dicho, eso no es stand-up, porque el stand-up es con micrófono de mano, ¿sabes? Y es como de... O sea, gracias por el apoyo, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que esto habla más acerca de la formación de las comunidades y de cómo, de nuevo, la gente no quiere darse un poquito de espacio, proceso mental para aprender cosas nuevas, ¿no? Porque es que el día de mañana, a lo mejor, alguien va a hacer una bellísima obra de teatro en un barco, güey. Y entonces, no sé, agarró implementos del barco y eso es una subvestimenta. Y qué espectacular, qué bonito, qué chida pieza. Pero eso no es teatro. Y es como, güey... Te pierdes de cosas. Ajá, total. O de personas también. Te pierdes de cosas y te pierdes de personas por estar con estas... Sí, total. Todos los procesos de purismo... O sea, el purismo tiene que existir para, justo, ¿no? Para crear como expertise, ¿no? O sea, también el jazz, el valendo, que sea, ¿no? Tu nombre, López, claro, que requiere de mucho trabajo para llegar allá. No puedes ir enteramente de forma libre. Pero, del otro lado, no puedes decirle a la gente nueva que no, ¿sabes? Y yo me lo gozo mucho. Es como, no sé, la gente que le enseña teatro a los niños, ¿sabes? O teatro de niños adultos, ¿no? Y estoy hablando de teatro acá por tu rubro. Pero el tema es que el aceptar que las comunidades nuevas, uno, no van a ser formales. Dos, o sea, la cantidad de gente que yo conozco que tiene, que canta formalmente, que no estudió canto, no tu nombre, y lo mismo para actuar de paso. Cuánta gente que actúa no viene de la escuela, ¿sabes? Y el punto aquí es que, volviendo al que está pasando con el tema de los feminismos, es que el tribalismo es muy barato. Y hay gente que tiene hasta estas como crisis de identidad, ¿de qué soy? Está discutiendo con alguien y llegó a alguien y me pone en los comentarios, ve la genialidad de lo que me dices. Ophelia, te hace falta callo para discutir con la gente radical. Porque esa gente no quiere los hechos, ya que rindió una parte de su identidad al culto. Entonces, ahora ya vale, o sea, no va a recular, ¿sabes? Se va a radicalizar más con tal de reafirmar que yo soy parte del culto. Y esto viene porque no se les enseña que puede ser una mala persona parte del culto. ¿Me explico? Traigamos esto a la actuación para que sea más entendible. Una persona que le dedico toda la vida a una técnica de actuación, ¿sabes? Y de repente por algún motivo se pone esto en duda. Pues lo que va a hacer cuando se pone en duda es, no, yo soy la más de las más. Yo me certifique más y se clavan más con, ¿sabes? Y es como de, wey, pero ya no se puede hacer. Estamos haciendo cosas online, no puedes hacerlo así. No, yo soy de verdad, ¿sabes? Como que no se van a dar chance de aceptar que actuar en Zoom sigue siendo fondo. Y de echarse a las creencias. Ajá, exacto. No se dan chance de dejarse fluir un poquito más con los malos modos de hacer las cosas que ya saben hacer bien. No, es un guitarrista que rompe una cuerda y ya no puede tocar la guitarra de cinco cuerdas porque no puedo. Necesito que tenga seis. Entonces, el tema es que hay que aceptar que tú, que hay malas feministas, ¿no? Hay, de hecho, eso hay, no sé si se llama un movimiento, hay un libro que se llama Bad Feminista. Y que dice como, sí, yo soy mala feminista. ¿Y qué? ¿Eso me hace menos feminista? No, yo otro puedo ser feminista, ¿sabes? Tú me dices, no, yo no sé las cosas. Bueno, pero pues quiero aprender, ¿sabes? Entonces, hay de que alguien te diga a ti que hasta que aprendas no eres feminista de verdad, ¿no? No, no, tú eres este dentro de las divergencias y dentro de la diversidad. Un otro modo de ser una persona que está en la comunidad o que es feminista o que es de como sea que te identifiques. Tú me dices a mí cómo te identificas y te doy tu respeto por eso, ¿sabes? Y hay gente que no está dispuesta a eso, que requiere de sellos y estampas que validen, ¿no? Es como de, perdón, pero feminista de verdad es que el Marche y es como voy a gente que no marcha. Y son, ¿no? Sí, o sea, igual yo puedo no marchar, pero estoy haciendo en el día a día acciones que puedan mejorar mínimo, ¿no? De alguna forma el entorno y que vayan, ¿no? Este, al menos haciendo consciente a mi alrededor, ¿no? Sí, total. Y que de paso también implica, implica saber lidiar tú como profesional, también saber lidiar con el otro lado. Si tú estudias, porque veo que también el escenario Ronaldo está comentando en el chat, ¿no? Cuántos artistas en una carrera, vida, ingresa a un nivel adquisitivo alto. Si tú, por ejemplo, llevas 20 años de hacer llegar a un lugar y de repente llega alguien que porque algún motivo llegó ahí con más facilidad, esa persona no cumple con lo que, ¿sabes? Como que si tú te pones en el plan de no, hasta que sufras como yo, entonces estás replicando violencias, ¿no? Como que hay que aceptar justo que la gente nueva no va a ser como tú. Capaz y las generaciones de hoy, gracias al Internet o gracias a los, no sé, a veces es injusto, gracias a que tienen dinero y conectes, ¿sabes? Pueden llegar a donde a ti te tomó mucho esfuerzo y hay que aceptar que eso pasa y más bien aprender a negociar con eso, ¿sabes? Es más, tomar, si tú eres una persona que está muy verde en el escenario, cuídale, ¿no? ¿Sabes? En vez de ser su traba, aunque sea injusto, ¿no? Pero esa flexibilidad mental requiere de cariño, ¿no? Efectividad, de poder conectar con la gente, tantito de soltar, ¿no? Es como, pues, bueno, pues a mí me costó un chingo y llegué, güey, ¿sabes? ¿Quién sabe qué más cosa va a poder hacer en la vida, ¿no? Y hay gente que sí me duele mucho, ¿no? Estaba leyendo hace rato algo, esto que ponen de repente, ¿no? Y que dicen, es que el feminismo no son las limpiadas de a ver quién sufrió más, ¿no? Sí, total, sí, total. No es competencia de, yo sufrí más que tú y entonces yo soy más, o sea, es como, no, o sea, yo espero que quien esté ayudado sufra, espero que no sufra menos, o sea, que sufra menos, pues, más bien, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, ojalá que sufra menos. Una sociedad que prospera es aquella donde la gente adulta y mayor planta árboles, donde sabe que no van a descansar cuando salga la sombra, ¿no? Es eso, la idea es que ojalá el día de mañana para la gente que entre, no sé, a mí me costó un chingo ser youtuber, pero el día de mañana para alguien sea solamente poner el celular y grabar, ¿sabes? Y ya, ese tipo de cosas, ¿no? Como que la idea es que esto sea más fácil, no más difícil, ¿no? Con todo y que es delicioso sobrepasar las dificultades, enfrentarte y demás, pero en últimas no va a crecer si lo vuelves de nicho, ¿sabes? Total, es justo, es que eso es, eso es lo que, lo que a mí, de alguna forma me frustra de repente porque digo, o sea, con lo importante que es todo esto, ¿no? El, el, el que vayan cambiando las cosas y que de repente hayan como estas, estos rompimientos y esto, digo, que creo que también en todo pasa, ¿no? En todo movimiento pasa, pero, pero sí es triste esto, ¿no? A mí, a mí me da mucha rabia, a mí, es como, bueno, primero que todo, no más quiero detener, Famas Lupe está preguntando cuánto cuesta la entrada de Toys y si es esta semana. No más antes de que se nos pase la pregunta. Y ahorita vuelvo. Bueno, la entrada de Toys cuesta 150 pesos, el sábado a las 6 de la tarde, se queda colgado por 24 horas por GoLive. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, sabiendo eso, volvamos a lo que, a lo que estamos hablando acerca de la división. A mí me da mucha rabia, es como si se estuviera incendiando un edificio y necesitamos gente que suba rápido a apagar ese incendio, ¿no? Porque hay, o sea, sacar gente, ayudar, las paredes, yo no sé, ayuden como puedan. Y de repente llegan unas personas así y se paran en la puerta y dicen, un momento, un momento, si van a subir a apagar el incendio, necesito ver su pasaporte y checar su outfit y decidir si son lo suficientemente chidas o no para ver si pueden subir a apagar el incendio. Es como de, güey, déjame. O sea, cada vez que se pone un tuit de odio, nos está poniendo un tuit para apoyar el tema de la despenalización del aborto, la inseguridad, quejarse con políticos, ¿sabes? Como que cada vez que acosan a una mujer trans, no están acosando a un político violador. ¿Sabes? Como que es impresionante como es muy cómodo ese activismo de decidir quiénes son las feministas de verdad. Y no son las feministas, ¿sabes? O sea, es muy cómodo el purismo en general. Porque lo que hacen es, le dedican todo el día casi a decidir quién sí es y quién no es. Se acabó el día, no hicieron nada, se van a casa. Sí, se pierde energía. Ajá, y se cuelga la medalla. Ajá, y salen diciendo, y yo soy la feminista de verdad. ¿Y qué hiciste? No, pues pararme en la puerta para ver quién era y quién no era la persona que fue. A veces es como, entonces no hiciste nada, güey. A veces es como de, eso, da mucha rabia porque como si no tuviéramos problemas, ¿sabes? No, es causa mucho delgaste. Pero en últimas, del otro lado sí hay que decir, también son seres humanos. Que uno están aprendiendo, porque muchas son unidades chiquitas que se enfrentaron con cosas en su vida. Esto lo he visto varias veces. Se enfrentaron con cosas en su vida y ya dijeron, quiero ser feminista, ¿no? Y entonces van y buscan en internet. El problema es que el internet está lleno de discurso de odio, ¿sabes? Entonces se radicalizan y no entienden bien porque lo único que han aprendido es que el único modo de ser este tipo de activistas es desde el odio. Y entonces hay estos como grupos que pues traen pues esta rabia también como de la juventud de, ¿sabes? De, ah, yo soy muy mala y yo a mí me vale, madre, es tu transo, ¿sabes? Es como de, güey. Ahora, hay unas señoras muy mayores que sí están muy en contra, que están contra las leyes, que no, que también. Entonces hay sido un poquito de, hey, ¿no? Pero el punto es que también no hay que reducirla solamente a malvadas, sino hay tantas cosas también que hay detrás de eso. Porque, por ejemplo, mucho se habla acerca de las radicales transfóbicas. Y resulta que hay feministas radicales que no son transfóbicas, ¿sabes? Claro. Y que mucho tienen que trabajar y hablar. O sea, claro que hay que buscar abolir el género y demás, solamente que no por medio de prohibirlo, ¿no? Entonces, el tema es que es una conversación muy difícil y muy compleja porque cada vez que te encuentras con una persona odiante, cada una tiene un sabor diferente de confrontación. Y desafortunadamente la paradoja de la diversidad es que la gente incluyente solemos darnos chance de tratar de razonar con la gente que no es incluyente, ¿sabes? Es el motivo por el cual la gente odiante se coordina así para odiarte y tú como que todavía lo dudas, ¿no? Es como, no, él me va a poner sus zapatos un segundo, ¿por qué? Y ahí justo es cuando hay como problemas de coordinación porque entonces, por eso es que domina, por eso es que son hegemónicas, por eso es que las bullies saben que tienen que bullear, ¿no? Las otras como que se toman el tiempo de preguntarse, ¿pero por qué me quieres bullear? ¿Sabes? Es como de, pues, güey, ¿por qué? ¿Tú estás segura que me quieres bullear? O a lo mejor no lo entendiste. No, pero también creo que hay algo muy fuerte, ¿no? Porque es como, claro, tú estás empatizando desde lo que has vivido tú, ¿no? Y todavía empatizas con quien te está, o sea, bulleando. Sí, total. Es un tema de, y de nuevo, es que también por eso estamos, por así decirlo, de este lado, de la de la empatía, ¿sabes? Porque queremos que esto sea un grupo grande, que crezca, queremos apoyar a la gente nueva, entendemos a la gente nueva. De hecho, creo, me tocó con un estudio que encontraba que la gente que maneja ideologías radicales, oposiciones radicales, suelen no ser gente que puede solucionar problemas matemáticos complejos. Y no estoy diciendo, ¿sabes? O sea, que no da chance de pensar las cosas desde varios ángulos, etc. Y fíjate que el daño no solo es con la violencia, con la gente excluida. El daño es con todo el ecosistema. Estaba justo en el chat preguntando Cidal acerca del tema. Y es que la gente excluyente, primero que todo, desmoraliza a la gente que está adentro, que no es excluyente, ¿no? Porque si tú ves con tu amiga, este, hace una culerada, te sientes un poquito más, güey, ¿sabes? Eso por un lado te afecta. La gente nueva no se va a sentir bienvenida. Y mucho de lo que pasa ahora es que veo muchas personas decir, güey, yo no quiero ser feminista, no quiero ser nada de las feministas, porque esas culeras están, ¿sabes? Y es como de, wow, y lo cual hace que entonces la gente chida sea el que se quiera alejar a veces, ¿no? Y eso, entonces, ¿cómo desmontas eso? Bueno, y luego también la cultura de la exclusión es una paradoja, es una paradoja filosófica. Tú no puedes tolerar la intolerancia, ¿sabes? Porque en la diversidad se tiene que permitir todo. Hay dos límites de la diversidad, la intolerancia y todo tiene que respetar el consenso. Y entonces, ¿cómo que la intolerancia? O sea, ¿no, que muy tolerante? No me vas a dejar ser nazi, ¿no? ¿Sabes? Es como un momento. Porque los procesos de la exclusión y del odio, si tú eres heitivista, pues hablemos de las transexcluyentes. Pues primero vas a excluir a quien quieres excluir, a las mujeres trans. Luego vas a excluir a la gente que habla o que negocia o que tiene contacto con la gente trans. Luego vas a excluir a la gente que se parece a la gente trans. Luego vas a excluir a la gente que una vez le hablaba a la gente trans, así ahorita ya no lo hará. Y luego vas a, ¿sabes? Y cada vez encuentran más y más y más y más de qué excluir. Y el problema es que entonces se vuelven activistas de la exclusión. Y en ese proceso se les olvida de qué va. Sí, se perdió. O sea, se perdió el martes, ¿no? O sea, es lo que quería en el principio. Hay muchas trans odiantes que se presentan como feministas que yo busco en sus timelines y no encuentro. Y me cuesta mucho saber cuál es su posición en los temas del aborto. ¿Sabes? ¿Por qué lo busco? Porque a veces sospecho que son católicas. ¿Sabes? Como que digo, igual es muy de derecha, feministas igual, y tratan de compaginarse feministas con de derecha y se vuelven odiantes. Eso puede pasar. Pero, y mi modo de querer comprobar eso, pues a lo mejor son feministas pro vida. ¿Sabes? Pero entro y veo y le rasco y le rasco y le rasco y ninguna mención del tema. Y es como de, ok, eres una activista de la exclusión. Y esto pasa en todos los rubros. Un ejemplo que uso mucho en los géneros musicales, siempre se crean grupos de puristas. Y desafortunadamente esto asesina a los grupos, los géneros musicales, porque luego la gente comienza así, por ejemplo, en metal. Está gente que se apresenta como los true. Tú no eres una metalera de verdad. A menos que hayas escuchado la música original en un concierto en su momento. Y es como de, bueno, yo nací en el 2002, ¿sabes? No, el otro día le decía a alguien, es que si tú conoces a una chamaca ponqueta rockera de hoy, que nació en el 2002, o sea que ya tiene 18 años, o 19, este, ouch. Si tú conoces a una persona así que nació en el 2002, quiere decir que la música punk y rock que escuchó en el 2009, ¿quién fue? ¿Sabes? Y hay que aceptar que esas son sus vidas. Pero el tema es que la gente purista comienza a ponerse estas reglas imposibles de cumplir y que cada vez son más difíciles. Y luego ya no están hablando acerca de ser metal, están hablando acerca de excluir. ¿No? Entonces la exclusión es tóxica mucho más allá de la violencia que le aplican a la gente que la vive. O sea, no solo se trata de lo que me toca a mí, a mis amigas y todo este desgaste, sino de cómo hacen muy agrio un espacio que supone que es muy bonito, lleno de luz y de cariño y amor y de mujeres que tenemos que hablar y de que tenemos cosas que compartir y que tenemos que hacer intercambio cultural y que nos tenemos que enseñar cosas y que tenemos que abrirle camino a las nuevas, hacer espacios seguros. Pero no. Hay que decidir primero quién es una feminista. Que a mí me impactó mucho también eso, este, ay, no recuerdo dónde lo leí, pero, pero qué justo, ¿no? El tema de que ahora en la marcha, por ejemplo, que había que llevar entonces un pañuelo rosa como para, para que entonces supiera, una compañera trans supiera, que tenía apoyo ahí por si se le violentaba. Pero ¿cómo? O sea, dentro de la misma marcha, dentro de las mismas mujeres. A mí me han sacado de, sí, claro que sí. A mí me han sacado amenazado de violencia. De hecho, yo, a mí me han llegado notas a la casa, así de te vuelvo a ver caminando por la calle, por el nombre de mi colonia, cuircito. Este, y vamos a tener problemas, cosas así, ¿no? En Guadalajara la marcha fue excluyente. Entonces, las mujeres trans sí la sacaron, o sea, tipo de que en el metro las devolvían y no sé qué. Y el cuento de, de la pañueleta rosa es que si yo veo un lugar que dice solo mujeres, para mí significa, eso no incluye gente trans por default, ¿sabes? O sea, lo que se demarca como una zona segura, para mí, o sea, lo primero que pienso, si lo tienes que especificar, es porque también eres odiante. Entonces, de hecho, esta bandera que tengo acá atrás, se la regaló al internet una amiga, a Haffer, quien es una persona súper, súper, bien chida, pero que es una propuesta de bandera que trata de unir el concepto, porque, a ver, la idea es que banderas de feminismo hay los que quieras, ¿no? O sea, millones, millones. Hay una por ahí que tiene la bandera mexicana, y de hecho hay anarcofeministas que insisten que no deberían dar banderas, y así es que el pueblo de la diversidad es que es diversa, ¿no? De ahí viene el nombre. Ajá, exacto. Pero bueno, la propuesta de esta bandera es muy bonita porque entonces levanta el color, ¿no?, que se usa por el movimiento. Esto que viene del tema de la ley de abortos, y luego este que viene de las pañuelitas rosas, ¿no? Y entonces la discusión que despertó el hecho de que se ponga ahí el rosa, porque salieron a decir, hey, el rosa ya significa otra cosa, es de, si es que sí funciona, compartimos nuestro significado, nuestras causas. Como que hay gente excluyente que ya están tan programadas con la exclusión que lo que decían es, si tú lo estás usando ahí, quiere decir que ya no se puede usar en ningún otro lugar. Y es de, a ver, señora, primero que todo está el tema del cáncer de mamá que usa el rosa. Está todo lo que se pinta color rosado por todos lados. He for she es color rosado y nunca vi quejas, ¿sabes? Lo que les molesta es que el significado de la bandera es hay que ser interseccionales, hay que entender que hay muchos feminismos y nos atraviesan de varios modos y otros no. Y hay gente que tiene dobles, triples, sufrir. Y entonces hay que hay que saber compaginar eso y compartirlos y apoyarnos. Porque muchas de las cosas que por ejemplo me dicen a mí es tú no sufres de opresión, tú sufres de discriminación. Y es de. Ok, y entonces, sabes, quiero decir que porque me discriminan y a ti te oprimen, yo ya no me merezco este apoyo, cariño, amor, ¿sabes? Y por consecuencia yo tampoco me iría a preocupar por tu opresión, ¿sabes? De aceptar eso, porque yo sí creo que yo también estoy expuesta a la opresión, ¿sabes? Y hay gente que no es LGBT, que también se le discrimina porque es transnacional, porque compró un iPhone y en su oficina usan teléfonos Apple. Hay gente que discrimina por eso, ¿sabes? Tantas cosas. Pero el punto es que ya tienen tan programada la exclusión que piensan que porque se usa aquí este color, entonces ya automáticamente hay que excluir todos los otros usos del rosa y refleja cómo piensan. Y es de no, no, señora, perdón. El rosa puede tener seis significados. Los colores no son como un pastel, que cuando una persona se lo come ya no lo tiene otra persona. Mismo que se dice de los derechos humanos. Pero hay gente que piensa que si se le dan derechos humanos a las personas LGBT, entonces ya lo pierden ellos. Y es como de no, no, si yo me puedo casar, no quiere decir que usted se puede dejar de casar, ¿sabes? Claro, es como... Ajá, exacto. Es como en qué te afecta, es esa cosa, ¿no? De en qué te afecta a ti cómo se identifique a alguien, cuál es la orientación sexual de alguien. O sea, es como en qué te afecta. Total, pero para mí sí es muy importante ver ese rosa porque como hay tantas personas... A ver, el dilema de los hombres agresivos es que no sé si has visto esto que a veces se pasa en redes, ¿no? De sí, yo sé que no todos los hombres son violentos, pero es como decir no todas las renas son venenosas, ¿sabes? Es mejor asumir que todas las son, porque no sabes cuál sí y cuál no. Y mi problema es que yo sé que no todas las feministas son transexcluyentes, pero si alguien se presenta como feminista conmigo, yo automáticamente asumo que es transexcluyente hasta que me compruebe o me diga o dejen claro que no. Y hay millones de modos, hablo solo desde las palabras que usa para comunicarse, ¿no? Pero así yo, entonces, mantengo mi seguridad. Entonces, para mí sí es muy importante ver el rosa o ver que lo digan. Claro. O, bueno, también es que si me invitan a un lugar, pues ya, ¿sabes? No, es un excluyente, no quiero ni siquiera compartir el elevado. Siento que si me invitaron me quieren a él. Sí, exacto. Pero sí que es muy fuerte lo que estás diciendo, porque justo ahorita con Alejandra Ley, que estaba hablando Alejandra, y decía, claro, es que ahora, porque hay este miedo, ¿no? De repente, por ejemplo, el miedo a quedarse sola con un hombre. Ah, sí, claro. Porque hablamos del tema de los baños y todas esas cosas. Este, o en la calle, ¿no? Tú vas caminando y de repente ves a un hombre y es medio etapa y tal y medio que, ¿no? O sea, como por instinto, por instinto de supervivencia, ¿no? Porque obviamente no todos los hombres son iguales, pero sí están matando 11 mujeres al día, ¿no? Sí, 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 total cierto. Hay mucha violación y tal, entonces me tengo que cuidar, ¿no? Pero entonces, o sea, pero eso me parece muy fuerte porque ahorita justo que me dices, ¿no? Me dices, yo ahora, por ejemplo, alguien me dice que es feminista y entonces yo asumo que es trans excluyente hasta que me demuestre lo contrario. Entonces tú ahora te tienes que proteger de, o sea, me explico, es como que se está volviendo esto. Pues es que más bien el tema ha sido así desde hace mucho tiempo. Si yo entro a un baño y el baño está lleno de mujeres, punto, prefiero evitarlo, ¿sabes? Porque una de esas, en la cultura trans se dice, el baño donde me pegan, el baño donde me gritan, ¿sabes? Y hay un chingo de historias así como muy feas con eso. Ya la más grave en particular, porque además es que eso es la leyenda de, es que la gente que no nos ve como mujeres, entonces nos cuelga lo peor, lo peor que se les ocurre de los hombres a nosotras. O sea, tipo de si entro al baño es porque va a violar. No, ya eso existe. Ese pensar existe. Entonces yo sé que quien va a responder a eso puede que no responda en modo racional. Y si yo entro con doble precaución y como mujer trans, la verdad es que lo que la gente no entiende es que, o sea, no solo tenemos gente a todo el mundo, sino nosotros también. Mejor dicho, yo hace muy poquito, yo sé que soy muy agresiva en mi imagen en redes y entonces, ¿sabes? Pongo unas fotos, bueno, sé qué, pero hace muy poquito en mi vida y con ayuda de mi pareja y muy acompañada y con, ¿sabes? Con muy de la manita salí a caminar a la calle en shorts, ¿sabes? Este cosa que nunca había hecho en mi vida, en mi vida, no? Y me costó mucho y fue casi casi a la y ya y no lo he vuelto a hacer, ¿sabes? Por eso soy yo enfrentando mis miedos acerca de cuerpo y demás. Yo sé que en redes tengo fotos que nos dicen esta narrativa, pero el punto es que no me quiero colgar ese qué susto me da ser mujer, porque es que no hay que ser trans para entender que a muchas, a muchas mujeres les da miedo salir a la calle en shorts, ¿sabes? No más que en mi cabeza como mujer trans ver un grupo de mujeres no es automáticamente un sentir de seguridad. Entonces, por eso aprecio mucho el rosa o las o las pistas, ¿no? De la transinclusión, porque porque de hecho, de nuevo, en uno te golpean y en el otro te gritan y cualquiera de esos dos puede ser el hombre y la mujer, ¿sabes? Es un tema, es un tema bien complejo. No obstante, la verdad del cuento es que no se trata solo de sufrimiento. Claro que mucha gente es transincluyente y claro que mucha gente es muy bonita y muy chida. Solamente que esa pañoneta rosa para mí vale oro, ¿no? Y por supuesto, y además es muy fuerte, o sea, ni siquiera debería de existir esta cosa de si eres transincluyente o trans excluyente, ¿no? Sí, más bien el problema, el problema es que ni siquiera debería existir. Sí, lo que lo que toca de nuevo, las etiquetas hay que tenerlas. Lo que toca es buscar a la gente excluyente, ¿sabes? El problema no es ser mujer, el problema es que hay hombres misóginos, ¿sabes? El problema no es ser mujer trans, es que hay gente que discrimina, el problema, ¿sabes? Es que hay, y es que fíjate que por eso es que es tan difícil lidiar con esto, porque los medios nos enseñaron que hay que hacer esfuerzos de inclusión, que está bien, no estoy en contra, ¿no? Los medios nos dicen que lo que hay que hacer es incluir a la mujer diversa, ¿sabes? Y creo que no solo soy yo, o sea, también de paso, oye, las mujeres negras, gente, no, el piloto colores, la gente transnacional, gente con acentos, gente, si eres de ruedas, no sé, neurodivergencia, la gente con neurodivergencia, güey, se inventan unas novelas de lo que pasa en sus cabezas, que es de, qué bonito que es pensar diferente, ¿no? Yo, yo, yo le, a veces me da un, qué chido que en esta naturaleza existan personas que puedan entenderla de otro modo, y que podamos compaginar conversaciones, ¿no? Eso para mí es maravilloso, pero obviamente es lo primero que dicen, no, los autistas están más, yo no quiero vacunas porque autista es como, no, el caso, el problema no es ser tú, sino es que hay gente que insiste que tú no deberías existir, entonces, en últimas, lo difícil, no es decirle a la gente trans, sí, yo te acepto en mi teatro, es que si hay una actriz que está haciendo culera, decirle, no seas culera, con la actriz trans que acabamos de pedirle que venga, ¿sabes? Ese es el problema, que cuesta mucho más decirle a una cuota, hey, bájale, que decirle a una persona diversa, ven, que aquí aceptamos a todas, y por consecuencia, entonces, tenemos como esta narrativa metida en la cabeza de que hay que trabajar en la inclusión, que es verdad, sí hay que hacerlo, pero no sirve de nada si no se trabaja en la exclusión, ¿sabes? O sea, de nada sirve, contratar a 10 hombres gay en la oficina, si todavía tienes al homófobo ahí trabajando, ¿no? Totalmente. Sí, y justo, de hecho, hablando de, o sea, hablando hace rato también con Alejandra Ley, este, que decía esto, esta parte, ¿no? También del feminismo, ¿no? Que era como que sí, claro, hay que trabajar en nosotras para entender el valor que tenemos, para entender que, que esta cosa que se dice el sexo débil, ¿no? Que dice, no, no soy el sexo débil, ¿por qué me lo están? O sea, ¿por qué desde chiquita me quiere meter? Y además está como normalizado, ¿no? Esta cosa del sexo débil no la acepta, ¿no? Pero decía, no, pero es que esta es la otra parte en la que ustedes, o sea, tenemos, tienen que hacer la chamba los hombres, ¿no? Y que es como, como lo que dicen, ¿no? Es como, cuando alguien es excluyente, pues hay que ir, hay que haga la chamba también del otro lado, y es de las dos partes, ¿no? El, el hacer esa chamba. Total, sí, total. Y fíjate que yo creo que también hay algo que falta ahí, mira, cosas que nos enseñan mucho la diversidad. Uno, que la diversidad es diversa. Me encanta decirlo porque es muy redundante, pero del otro lado hay que sentar cabeza que, claro, todo el mundo va a ser diferente, ¿no? Si tú aceptas que la diversidad es diversa, entonces, en el mundo del arte, que nos encanta compararnos, te das cuenta que nunca podrás ser reemplazada por una persona que se vea exactamente igual, que sea tu doble, ¿sabes? Porque tú eres tú, ¿sabes? Tienes tu historia. Tienes una energía riquita, al actuar, al crear, a lo que sea, o sea, por más que sea una primera de. Entonces hay que aceptar que, aunque sea alguien muy afín, la diversidad es diversa. Entonces, en eso, mucha gente no lo tiene como presente, como que piensan que diversidad es tener seis de lo mismo, y en una habitación. Y no, diversidad es incluir gente que nada que ver contigo, ¿no? Y aprender del intercambio cultural. Y la otra cosa es que ese intercambio cultural no sea así, la gente no tiene una disposición de aprender. Por eso te lo celebro tanto, por eso cuando abriste con eso, porque yo creo que eso, eso que dijiste al abrir ha de ser lo más importante. Tengo curiosidad, quiero aprender de esto, enséñenme, por favor, y ojalá eso nunca se pierda. En general, porque hay gente que lleva trabajando 10 años en un rubro y piensa que ya no tiene que volver a ver un taller, un seminario que sabes, que piensa que ya lo aprendió de hoy a los ochenta vas a seguir aprendiendo tu carrera. Pero el punto es que, sobre todo porque tu cuerpo cambia, en fin, y tu cerebro también. Y tu cuerpo, tus habilidades, todo, todo y tu conocimiento. y entonces el punto es que la otra cosa que hay que tener presente es que hay que aprender a desarrollar un sentido de asombro como niños y niñas chiquitas. Nos enseñan que el que nos cause bonito ver cosas nuevas por el motivo nos debe de dar oso, como que crecer es eliminarse el asombro de la niñez, ¿sabes? Como de eso es toica. No me molesta, no, hay que saber andar por la vida gozando. Mira, yo cuando voy a eventos, no sé, un evento LGBT, entonces está ahí siempre, siempre está su grupo de lesbianas, de los cuales hay millones de modos de ser lesbiana, pero por algún motivo solamente hay un estereotipo de dos, ¿no? La butch y la lipstick lesbiana. Es como si no existían otras. Pero bueno, me gozo mucho, mucho ver a los millones de cuerpos diferentes que hay. Y todavía y pensar qué impresión que a todas estas les digan mujer, ¿sabes? En buen sentido, pues, ¿sabes? Es como de que locura que tú pues yo puedo ser. Y entonces me gozo mucho el explorar eso. Un día una persona se despertó y dijo, el helado de chocolate es opuesto al helado de vainilla. ¿Por qué? Alguien explique por qué son opuestos, porque el helado de chocolate ni siquiera en colorimetría es opuesto, pero para rematar, el que sea opuesto implica que hay un orden jerárquico y varía, ¿no? Si tu preferencia es la vainilla, entonces el otro es automáticamente inferior. No, el chocolate de vainilla. Si me gusta esto, no puede gustar lo otro. Exacto. Más bien, son sabores diversos. Es tan opuesto el helado de chocolate al de vainilla como el helado de chocolate al de frambuesa, ¿sabes? Y ya son diversos. O sea, están al mismo nivel todos. Eso. Hay que entender que la otra cosa que hace falta es tener un gozo de asombro, ¿sabes? No sé bien cómo ejecutas o cuál es tu espacio favorito de trabajo en donde trabajas, ¿sabes? Como tu práctica favorita, tu técnica, tu estilo, lo que sea. Pero seguramente hay alguien ahorita en Pakistán que también la aplica, ¿sabes? Y entonces habrá quien sabrá encontrarle gozo, uno, a que suceda en otro país y dos, a que no lo haga como tú, ¿sabes? Y ahí ya. De hecho, o sea, es también en el teatro, ¿no? Por eso es tan adictivo al teatro, el parate en el escenario y el que cada día, aunque digas el mismo texto o bueno, igual no lo, igual lo cambies un poquito, pero en que cada día está distinto. Me estás diciendo que no respetas el guión. Y todavía no sabes qué va a pasar, ¿no? Sí. Me estás diciendo que no respetas el guión. No, sí me ha tocado alguno que es como que exactamente, y eso es lo fuerte, que aunque sea también exactamente el mismo guión o el mismo texto. Cambia la audiencia, cambia tus ánimos, cambia. Es más, nunca tu última presentación de la pieza va a ser igual que la primera. Nunca, nunca, sabes, es imposible, a menos que seas un robot literal. Y aún así, porque capaz iba alguien que vio la pieza dos veces, ¿sabes? Entonces, lo bonito es que habrá quien, volviendo al ejemplo de Pakistán, pensará, así no se hace, ¿sabes? Y entonces ya nos está gozando la diferencia, ya nos está gozando el, ah, si es como lo interpretó. ¿Me explico? Sí. Como que el tema es que la otra cosa que hace falta de entender de la diversidad en general es que hace falta un poquito de asombro, porque ahí es donde aprendemos. Y por eso es que lo más importante es siempre tener una disposición del aprendizaje y la curiosidad. Pero todo esto atenta contra la diversidad cuando la gente no se le enseña. Y a veces he pensado, a lo mejor toda esta discusión, toda esta violencia, entonces viene de que la gente tiene trauma aprendizaje, ¿sabes? Como que tengo que aprender español otra vez, o sea, yo ya aprendí, ya no me vuelvan a enseñar más, ya, ya pensé las reglas, por favor, no, 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 ya sabes como que tienen, o sea, no, no les enseñaron y a lo mejor manejamos quizás tú y yo un privilegio de que nos gozamos el aprende porque venimos de procesos creativos, entonces tenemos, sabes, un corazoncito que sabemos que siempre tenemos que estar creando así, no, no sé por mi cual es motivo, pero hay gente que le tiene miedo a aprender, ¿sabes? y a veces pienso que es un cambio y, o sea, justo porque también aprender es cambio, total, exacto, sí, exacto, el miedo al cambio si es bien fuerte muchas veces, ¿no? Total, o lo diferente, en la intro, en la intro trabajas la escucha evidentemente todo el tiempo y lo primero que aprendes es que escuchar es no saber qué reaccionar después de que digan lo que digan, ¿sabes? porque si tú estás, hay gente que no está escuchando, que solamente está dejando que la otra persona hable para luego decir lo que quiere decir, no están escuchando, ¿sabes? eso, no, como que justo los procesos del aprendizaje o como comunicadora para mí son muy difíciles de aterrizar, yo no he logrado conseguir que alguien quiera, que alguien que no quiera aprender, quiera aprender, sabes, no lo logra, le abro la puerta y todo mi corazón a la gente que se acerra conmigo y me dice lo mismo que me dijiste cuando abriste, yo no sé, pero vengo a escuchar, ¿sabes? eso es lo más importante de todos los procesos porque nadie es perfecta feminista, ¿sabes? y nadie es perfecta persona LGBT y nadie es perfecta ni teatrera ni piloto de carreras ni nadie es perfecto nada y lo único que nos va a salvar, el desmadre y la violencia es siempre traer una disposición de escuchar, aprender, asombrarnos, maravillarnos y todas las cosas que hacíamos de chiquitos que por algún motivo nos desprogramaron por ahí en la seco, ¿sabes? Además, a mí me encanta esto que dices lo del intercambio cultural, ¿no? el cómo hacerlo, este, el, el, o sea, esta imagen de el intercambio cultural que si, que normalmente un intercambio cultural o esta cosa de cuando te vas de intercambio, ¿no? de que muchas veces se sucede, este, en las escuelas y tal, y es como esta cosa nueva y todo esto, y por qué no eso se puede trasladar a, o sea, a que seamos una sociedad más rica, porque eso es siempre, total, el intercambio cultural es muy rico, ¿no? Fíjate que yo soy creyente de una cosa que se llama la educación transdisciplinaria, entonces, evidentemente, ubicarás que existe la educación multidisciplinaria, ¿no? Eso es todas las artes, ¿no? Y, y por lo general, ¿de dónde viene esto? Pues es que originalmente estaba este pensar de que tú estudiabas para trabajar en algo, ¿no? Muy boomer ese cuento, o muy hasta de la generación de nuestros abuelos, ¿no? Yo estudié ingeniería para ser ingeniero, luego, entonces, comenzó este cuento más hippie, literal de la generación hippie, de yo estudié dos cosas, ¿por qué? Porque me interesa otra, entonces, estudié derecho y literatura, ¿sabes? ¿no? Nada que ver, pero, pues, bueno, son dos carreras, eso te hace una persona multidisciplinaria, el tema de la multidisciplina, eso es lo que se enseña en las universidades ahorita, es que tú tienes que estudiar cada una a cabalidad, ¿sabes? Es, yo estudio, este, ciencia, hasta que me graduo como bióloga, y a la par estudio cocina, hasta que me hago chef, la transdisciplinariedad es más acertada de la realidad, el problema es que no se puede hacer negocio tan fácil con eso, pero se puede, o sea, el internet reina en ese rubro, y es cuando tú comienzas a entender que todos los procesos de aprendizaje se pisan, tengo una amiga que me llena el corazón mucho, es una mujer trans que es programadora, tiene formación de programadora, y también diseña modas, en esos espacios donde hay diseñadoras de modas que saben de programación, hay lo que quiere son oportunidades, ¿sabes? Porque creo que todos los programadores y modas no, y al otro lado, el software y demás, para la gente que está en este diseño, tampoco se trabaja mucho, es muy único ese espacio, ¿sabes? Pero además hay que sentarse a pensar que hay abogados que un día tomaron un taller de clown, y aprendieron lo que quieras de liderazgo, ¿sabes? Entonces, si comienzas a entender que todo lo que aprendes se pisa y se mezcla, eso te da una receta de aprendizaje que es única para ti, y entonces tú vas formando tu conocimiento de buscar aprendizajes en todas las esquinas, ¿no? Y de tenerle curiosidad a todo, hay gente que le diría, o sea, yo sé que suena muy de niñas chiquitas y tenimas, pero hay gente que le diría mucho aprendizaje a tener una naranja en la mano, porque es como, ahora llego, esta naranja está mío, ¿sabes? ¿Cómo estás dispuesto a pensar en eso? ¿Por qué esta naranja está muy malo, güey? Y la cantidad de procesos e historia y mundo, y podemos volver hasta el Big Bang con eso, si quieres, ¿no? O del otro lado, habrá quien simplemente, de nuevo, una vez, hablando con su mamá, aprendió, claro, por eso es así, y eso luego le desbloqueó, ah, por eso es que yo no puedo decir esto en escenario, ¿sabes? El problema de la transdisciplinariedad es que en las universidades sería el equivalente a decir, págame la escolaridad o lo que sea, págame mensual, toma las materias que quieras, y al cabo de cuatro años te doy un diploma. Entonces, ¿sabes? Es como, no hace sentido, no, pero, pero así aprendemos, así aprendemos, o sea, te grabas de la universidad. Y te sirve para todo, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, di teatro para gente que vendía seguros. ¡Claro, claro! Fue bonito, fue tan bonito porque además uno cree, o sea, como que uno da por hecho ciertas cosas, y de repente lo que para mí era como que si se le enseña a otros, te atraerlo, se ve como que, ah, en el caso, ¿no? Y luego, ¿no? Porque es como que algo más básico, pero entonces resulta que ellos lo cogían como una cosa que decían, claro, esto me sirve para vender esta forma y tal, o sea, fue muy, fue muy bonito. ¡Qué bonito! Y además, de otro lado, tú también recibes información de eso como profe, ¿sabes? ¿No? Como que tú también derivas, en el peor de los casos ya sabes cómo actuar una persona que vende seguros, pero en el mejor de los casos, algo también aprendes tú. Entonces ya ves cómo volvemos al intercambio cultural y fíjate que algo pasó. Me gustaría culpar al internet, aunque soy muy proponente al internet, pero antes teníamos más cultura de intercambio, de cómo era, como agarra cualquier libro de Tintín, como muy como tipos de estas épocas y cómo se hablaba de las culturas foráneas. Oh, viene de Rusia, no? Esto es Checo, viene de Checoslovaquia, no? Y la gente quería aprender de cómo será la cultura de la gente. Ya no sé qué. La verdad es que el día también la cultura se apla un chingo. O sea, yo sé que si vamos al Reino Unido a un hotel con desayuno continental estadounidense, es lo mismo que ir a Iowa o aquí a Santa Fe, sabes? Pero del otro lado había como esta cultura de asombro con lo foráneo. No y ya no es algo se rompió por ahí y yo creo que atenta contra la curiosidad, quizás y sería bonito recuperarlo, pero pero como sea en mi corazón, esa es la solución al tribalismo. Enseñar a la gente a ser curiosa y yo desafortunadamente no he podido desbloquear eso. Sabes? Es que alguien no quiere aprender, no quiere aprender, no? Eso es como justo, no? Que no es como esta frase casi que ya hecha de cada quien tiene sus tiempos, pero es que es real, no? O sea, tú no puedes obligar a alguien si no está lista esta persona para ciertas cosas o abierta para ciertas cosas, no? Total, o sea, total. Y en eso, en eso, en eso es un, es un, es un desorden, no? Y volviendo entonces a tu ejemplo de cuando comenzaron a hacer streams, yo llevo por menos cinco años tratando de querer hacer teatro por stream y ahora irógicamente lo rendí porque no soy youtuber, pero es algo que tengo muy pensado, muy trabajado, porque por ejemplo, primero que te dicen en la cultura teatrera es que o que sientes cuando subes un escenario, es que es algo medianamente grosero cuando la gente saca el celular por sabes? No es que sáquenlo, hagan streams ustedes y compartan esto. Y entonces ahora pongan ustedes mi obra en todas sus redes. Eso también tiene algo artístico que observar, no? Yo me estoy presentando ahora en un escenario, sino en 16, no? Y qué significa eso? Y luego del otro lado, la pregunta aquí es cómo hacemos para traer la virtualidad? y si proyectamos un chat y que el chat se vuelva parte de la obra, entonces tenemos una conversación que está sucediendo en un escenario y ahí tenemos mucho que investigar, pero el tema es que quien esté dispuesto y dispuesta a trabajar con esto, primero que tienen que atender que a veces te va a tocar un teatro donde no hay gente. Qué significa esto? Vamos y hablemos con cualquier teatro en 1902 que escribir los libros, no? Y decirle a yo ahora me presento en escenario donde no hay gente, no? Sabes? No haces el sentido para nada. Y aún así, claro que hay que actuar, que de paso es lo mismo que sucede cuando te topas con cómo se hace el cine de hoy. Estos actores de hoy están bien pendejos, perdón, ve y tú y háblale una bola verde que es ya ya de binks. Sabes? No es 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 es. Hay que entender que cuando es cuando hacen que no ya todo es computadora. Así wey. Ahora tú siéntate en la nave, en una caja verde que está en el piso con guantes verdes. Háblale a un muñeco que está por ahí atrás, que tiene puntos azules y resulta que estás en Narnia. Sabes? Claro que es. Y que te emocione eso y que es eso. Tanto trabajo, pero el punto es que hay gente que no quiere pensar. Sabes? Y yo no no sé cómo es bloquear eso, pero pero ya 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 repetí esto bastantes veces. Entonces yo creo que la diversidad es inevitable, es natural de paso y nos enseñaron que no existe. Nos enseñaron que está el mundo, los normales y los raritos, los LGBT, la rarita, las feministas. No, todo el mundo es diverso y hay grupos de exclusión. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y hay que entender también por qué, por qué excluyen? No, o sea, no se trata solamente de ahora satanizarlos y eso es mal, no? Excluir está mal, o sea, discriminar está mal y oprimir también está mal, pero hay que entender que hay gente que tiene motivantes políticas, financieras. No podemos volver bestias a las personas que nos odian, porque está. Como está dicho, aquel o aquella que se vuelve una bestia, se deshace del dolor de ser humano o humana, no? Porque si tú eres bestia, pues ya no lo mismo. Si tú vuelves, los vuelves, las vuelves, estas bestias inentendibles. Entonces ya no puedes negociar, ya no puedes platicar. Es justo. Creo que sí. O sea, creo que ahí está, no? Que el lugar de pelearse, o sea, se necesita negociar de alguna forma. O sea, total. El problema es que como persona de la diversidad, yo estoy muy dispuesta con excepciones marcadas, no es asterisco, no aplica restricciones. Yo estoy muy dispuesta a platicar con muchas, pero yo no soy la que está excluyendo. Sabes? No, totalmente. O sea, yo sé que eso es complicado. Pues no, y yo lo sé. yo te contacté y fue, pero sí, claro, no? O sea, y la bronca, como dices, la bronca es que quien está siendo excluida quiere hablarlo, no? Pero hay un lado que no, que no quiere hablar. Y te voy a decir algo también. Y el por qué me 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 importa tanto también. Esto es tener como observado el cuando y porque hay procesos de exclusión que no sabemos qué hacemos. Por ejemplo, mira, o sea, no, no, no quiero hacer ningún sentido más sentido, pero has compartido escenario con alguna mujer trans? Sí. Ok. Cuántas mujeres? Pero tengo que decir que cómo? Cuántas mujeres las conoces que actúen? Eso es lo que te iba a decir. O sea, si yo he compartido con mujeres trans, sí. Ok, pero la mayoría de tus amigas seguramente no. Sí, claro, no somos nada, no? Y entonces vas y te das cuenta que igual no eres tú, es el sistema, sabes? Como mujer trans a mí me pasa mucho que sobre todo en las artes yo pongo muy a prueba las percepciones. Es que también estas artes en las que transitamos muchas veces están atrapadas en sistemas muy viejos que no quieren cambiar. Por ejemplo, la estructura musical está diseñada de modos racistas, no? La blanca, la negra, no? Todo eso hace alusión a racismo y a estructuras europeas que están diseñadas para minimizar o eliminar las culturas que no sean europeas. Literal, o sea, la gente que escribió estos libros en su momento escribió estas reglas de la música, las reglas de la composición para que, por ejemplo, no fueran compatibles con los ritmos sincopados africanos. Entonces así se comercializaba la música europea y por eso pensamos que la música clásica es la buena, sabes? No, y hay como este esnovismo de la música clásica y entonces eso pasa allá. Y me pasa que, por ejemplo, yo como mujer trans, pues si yo me operé la voz, pero mi voz sigue siendo baja. Entonces yo cuando canto, canto con trasto, pero mi voz es una voz de mujer, sabes? De hecho, tengo una amiga que canta tenor, que es mujer trans y es una es un es una voz de mujer tenor, sabes? Entonces yo pongo a prueba porque ningún compositor europeo de 1850 escribió música para mujeres que cantan este contrato, sabes? Y lo mismo con los papeles, no? Porque entonces se diseña una pieza y la pieza se trata de hacer que una mujer sumisa que vive en este no sé qué. Y resulta que me pone a mí, que mi 1.90, sabes? Y que por mí no doy el papel del solo desde el look, sabes? Pero la pregunta es. No, pero además también hay una cosa ahí que que justo me hacía el otro día una amiga actriz que es muy alta y que, o sea, está esta cosa de que las mujeres en general, o sea, no podemos ser muy altas en el medio porque como si atentara contra la masculinidad, no? Total de el galán total. Y eso, esto, esto responde a que luego y también estamos actuando estas cosas que escribió en 1920, 1930 y que y que vienen de modos muy patriarcales, no? Y entonces luego entonces tú dices, bueno, vamos a ser bien modernas, no vamos a agarrar un guión de ahorita y actuarlo de modos que vaya en contra de estas convenciones. La audiencia no la cacha, sabes? Entonces ahora tienes todo tipo de problemas que lidiar y por eso digo que esto es una. Eso lo vuelve más complejo, no? Por eso es que la diversidad menos presente. La ironía, esto me sorprende mucho, pero se supone en mi corazón, porque yo vengo del mundo de la tecnología, no? La gente artista es súper LGBT y sabemos que, si me explico, o sea, sobran y rebosan los y las amigas LGBT en este mundo, pero en el escenario. Sabes cuántas personas conocemos en las artes que no han dicho que son LGBT y es como de me está diciendo que en las artes hay. Sí, si hay y si dices que eres LGBT, el director ya no te contrata, no? Es como de. O sea, por ejemplo, tengo, tengo amigos también que igual y no, no los directores o las directoras o productores, pero que es eso que ahí sí. O sea, todos los compañeros no? O sea, sabemos. Sí, claro, sí, pero no lo dicen. Públicamente no lo pueden decir, porque entonces pierden fans. Imagínate. Sí, exacto. imagínate vivir en Estados Unidos y que te dijeran ni te atrevas a decir que naciste en México. Sabes? Es lo cruel que es eso y claro que lo puedes actuar, no? Y eso no se te va a notar, no? Ahora imagínate que te digan y te atrevas a decir que eres mujer, sabes? Entonces estoy por entonces el traje todo lo que es. Hola, que tal? No, y entonces la farsa desafortunadamente en mi corazón para mí es difícil de llevar, porque entonces también hay una cantidad de artistas que no lo dicen porque es que se les digo me encasillan, no? Y es como de y sabes? No, o sea, eh, al revés es una bandera que te pones tú y representas como decir que eres mexicana en Estados Unidos, no? Eso no quiere decir que ahora tienes que hacer papeles de María Chiba y todos los papeles no tienen que no sigues con tu vida. Simplemente que traes muy puesto tu orgullo, no? Y es de imagínate, estoy haciendo este papel bien complejo y soy mexicana, no? Pero además es un referente para justo. O sea, eso va a ser un referente para una niña o para un niño que que sienten que hay algo que no está concordando, no? Este o no sé si es el tema trans, pues hay algo que no concuerda con su cuerpo. Total, total. Niña o niño. Y si eso lo ven reflejado en la pantalla, ayuda, no? Ah, total. Y del otro lado, si tú no lo vives de modos honestos, entonces vas a actuar con falsedad, sabes? O sea, no vas a subir verdad al escenario. Hace nada, justo vi una entrevista con alguna mujer cis, cis que no eres trans. Entonces viene una entrevista con una mujer cis que no creo que película era que actuó un papel de hombre para algún motivo. La verdad es que no estoy tan a tono con las películas de los oscares ahorita, pero en la entrevista salió a luz y salió así. Después de grabar ese papel, me vi y sufrí mucho verme masculinizada y tu momento de wow, una persona así es pasando por disforia de género, sabes? No, no le gustó verse y y del otro lado, conozco lo que quieras en actrices que les encanta, no? Este jugar y cambiar, O sea, cada quien con su sentido y demás. Pero bueno, el motivo por el cual levanto esto es porque bien podemos hablar de las odiantes, pero también hay que tener presente que en nuestros sistemas, en nuestros trabajos, no? También hay como estas como discriminaciones sistémicas que a veces medio permitimos porque nos toca, sabes? Y entonces ahí sale a la luz el otro concepto que es muy difícil de negociar de toda la diversidad, que es el del privilegio, sabes? De repente ahí es cuando te das cuenta de ah, es que yo la logré porque soy mujer blanca, este adinerada, estudiada, porque mis papás me apoyaron desde chiquita, este si género heterosexual, sabes? Como que de repente y entonces tú sientes que le chingas un chingo, porque si es verdad, no? No más que no, no te das cuenta de los leves momentos donde te elige, en a ti por encima de una persona igualita a ti o cercana, lesbiana, sabes? Y entonces la pregunta es qué se hace con ese privilegio ahí? Yo no lo tengo respuesta a eso. Lo único es que sí hay que aceptar que existe, sabes? Es el primer paso de decir si tengo un privilegio. Yo, por ejemplo, tengo una cantidad ridícula de estudios. Yo transicioné mayor, sabes? Justo viste mi curri, sé, tengo una maestría. Es muy posible que yo no pueda acabar esa maestría si hubiera transicionado al chiqui, sabes? Es muy fuerte, sí, no? Entonces, yo también tengo que enfrentar que y ni hablar de de nuevo. Yo cuando salí del clóset, pues yo le dije a mis empleados, si no les gusta que tenga una jefa atrás, se pueden ir, no? En vez de será que me van a correr? No, yo estoy corriendo, gente. Entonces, claro que yo manejo muchos privilegios y también por eso es que hablo mucho del tema, porque quiero compartir un poco de esto y la idea siempre, como dices, es hacer que para las próximas personas les quede más fácil. Pero hay gente que no está dispuesta a hacer eso. Entonces, el otro paso rudo de la diversidad es saber negociar o platicar con esa bestia o esa bella bestia, si lo quieres ver, que es el privilegio, no? Y entender si claro, esto existe y me alegro mucho que me digas que has actuado con una persona trans. La verdad es que hasta me me cayó de sorpresa porque normalmente lo primero que me dicen es no, tú eres la primera persona trans que conoce, sabes? Como que eso es muy normal. No conozco muchas mujeres trans que actúen de paso, aunque somos varias, no? Pero 10 no hay. No, pero sí que es verdad que te le digo yo, yo sí he estado, yo sí compartí escenario. De hecho, era era justo en una obra de teatro que tenía que ver con siete mujeres y una de ellas era mujer trans, pero en ningún momento se tocaba como o sea, no era un tema que además eso me gustaba, no era un tema de que el personaje era, no? Éramos siete mujeres, Y ya perfecto, claro, le doy la bienvenida a ese tipo de representaciones. De hecho, digo nada en contra, pero la verdad es que está sobre expuesta a la historia de la transición, sabes? O sea, ya, ya hay más, no? Pero bueno, entonces eso no como que. Pero creo que es importante este en ese sentido. Bueno, justo yo estuve en una obra que fue Rotterdam, que tenía que ver con el tema. Estuviste en Rotterdam, es mi obra. no sabes todo lo que hablo de Rotterdam, que hiciste en Rotterdam, perdón. Yo justo hice el personaje de hombre trans. Wow. Ok, qué locura. Que Roberto Cavazos, que por aquí anda, que también es coproductor de Toys, junto conmigo y para Trials Clips. Bueno, lo que pasa es que yo, la verdad es que tuve la suerte de que me dieran a elegir. Yo hice casting para ambos personajes, no? Ok. Este, eh, y para la, no pude estar en la primera temporada, digamos, eh, porque estaba en una serie y no me dejaron. Ok. Pero, este, pero después, como ya se planeaba estar cambiando de elenco y tal, cuando surgió ya la oportunidad, eh, lo primero que me dijeron, bueno, pues cuál de los dos, porque hiciste callback para los dos y tal. Sí. Y para mí era un, un, un reto actoral, obviamente. Ahora, dentro, a mí lo que me gusta es que dentro de el casting, eso sí, eh, el director vio a 54 mujeres y dentro de esas cosas, estaba bien con casting para, era para mujeres cisgénero, para mujeres trans, para mujeres. Sí, exacto. Es un tema, el tema del casting cuando se trata de la gente trans. Hombre también. Sí, el tema del casting cuando se trata de la gente trans es, es, es un campo minado y es bien complejo. Primero que todo, porque a la gente trans no le da trabajo. Habrá por ahí algún hombre trans que dice, claro, le dieron trabajo a la mujer cisgénero y a mí no, ¿sabes? Este, eso puede suceder. De hecho, yo hice una voz. Y lo puedo entender también, eh? Sí. porque si es como que hay, o sea, siento que tenía que estar abierto y si estuvo abierto, totalmente el casting, ¿no? No, pero te digo, no, te digo, es un campo minado. Yo también he caído en estas varias. Mira, yo hice una voz para un videojuego, eh? Para un personaje trans en el videojuego de una mujer negra, ¿sabes? Y es de hay una mujer trans negra por ahí que no se contrató porque le dio un trabajo a la blanca, ¿sabes? Este blanca relativa porque soy latinoamérica, pero igual, ¿sabes? Y entonces, este, claro, claro que yo, yo también, no? Y además, bueno, hay unas que me dan mucha risa porque a mí me hablan acá rato. Oye, Ophelia, es que soy de la empresa, lo que sea, la castinera tal. Necesito una niña trans de ocho años que tenga este, este, ya experiencia actoral. Y yo de a ver, a ver, a ver una niña de ocho años que tenga experiencia actoral de por sí ya es un reto porque ningún papá excepto tres no dejan que esos niños actúen, ¿sabes? Como que lo primero que dicen es vuelve a estudiar matemáticas, lo que sea. Y luego de eso, que sea trans a los ocho años, ¿sabes? Quiero decir que salió el clóset que a los seis, ¿no? Estás pidiendo un milagro. Bueno, a veces me dicen catorce, pero es lo mismo. Sí, total. Empezar, sí, justo hay papás que ahorita, ¿no? Que están, que está esta cosa de la firma de que no, no quiero que les enseñen sobre temas de diversidad en las escuelas y firman, ¿no? Sí, total. Entonces, si ni siquiera hay educación para eso, ahora que haya un una niña trans de ocho años. no, no, no estás pidiendo una imposibilidad, pero bueno, luego igual un cuento se trata de gente adulta, no hay una mujer trans de veinticinco años para comercial, teatro, lo que sea, ¿no? Y aún así todavía es tema porque primero que todo la gente trans, si es verdad, como nos dan menos oportunidades, tenemos menos experiencia, ¿sabes? Entonces, pues sí, claro, no puedes competir contra alguien que comenzó a actuar a los catorce, comenzó a actuar, ¿sabes? Uno y dos, tú misma estás negociando tu identidad. Entonces, eso por un lado. Luego del otro lado es el tema de con suerte te van a ver como mujer. Esto me ha pasado mucho. Entonces, por ejemplo, es que me han dicho es que, o sea, yo lo pongo así. Si hace una película, Ophelia, yo quiero que la protagonista seas Carly Johansson, ¿sabes? No Diego Luna, ¿me explico? Pero lo primero que van a hacer es buscar un güey por una peluca, porque en el corazón de mucha gente yo soy un vato con peluca, no una mujer, ¿sabes? Entonces, las mujeres trans, pues, por favor, que sea una mujer. Ahora, el problema es una pieza como Rotterdam, que para la gente que no sabe, Rotterdam es una pieza espectacular, porque se trata acerca de una. Todas las piezas LGBT se trata de salir del clóset. Rotterdam se trata acerca de entrar al clóset y no les quieres ponerle nada, pero es una pieza muy lista desde la diversidad. Espectacular. Se la topan de más. Vean, no? Pero el punto es que poner a un hombre a actuar. En la pieza del hombre trans puede no comunicar. Y entonces es como negocias. Por eso es un capominado. Es muy difícil. Yo llegué a la siguiente conclusión con todo esto. No. El problema sobre el problema más presente es que a la gente trans no se le dan chamas. Sabes? Pues de ahí viene la queja. Es como de. Pues sí. O sea, por ejemplo, la chica danesa que lo hizo. Sí. Bueno, este personaje se pronunció transfóbico. Este güey. Sabes? No sabía. Ajá. Entonces, no, pues gracias por representarnos culero. Sabes? Es como de hiciste una mujer trans en la película quizás más conocida, el tema trans más reciente. Y ahora resulta que estás apoyando a Jakey Rowling. Y que te la transfóbico es como no mames. No. Y entonces ya encima de eso hay una mujer trans que no actuó por ti. No? Entonces da mucha rabia eso. La solución es una radical y esto ojalá alguien algún día se anime es darle. Si va a haber gente que no es trans haciendo papeles trans, entonces se le debería de poder dar papeles que no son trans a gente que sí es trans. Sabes? A mí. O sea, es que eso es lo que creo que debería de. Esa es la solución. Porque eso es lo que debería. O sea, la obra que te decía como que. Sí, claro, yo compartí con una mujer trans en esa obra, pero no. Su personaje no era trans. Claro, exacto. Y no pasa nada que exacto, que justo tenía esas. No es lo que lo mismo pasa con las mujeres negras. Sabes? Entonces yo creo que también hay algo hay que analizar acerca de cómo. Porque si a mí algún día me dieran una pieza actoral, va a ser el papel trans. Sabes? De aquí a que me den el papel de la mamá de familia, que no sé qué. No, yo no lo veré. Sabes? Nunca. Entonces yo creo que es la solución y es un campo minado. El tema del casting trans hace nada. Pasó algo que todavía no sabía dónde poner mi corazón, pero como son amigos y amigas que lo organizaron, no me quejo, pero ubicas mentiras, no? Musical, mentiras y musical. Y su estabas yo que era mentirar. Entonces el tema es que hicieron la versión drag de mentiras, pero la música ya estaba escrita y producida y editar, no? Y evidentemente las personas que hacen drag tienen un registro muy diferente que las mujeres que contratan para mentiras. Por eso te digo que la diversidad te pone a prueba y entonces claramente no van a cantar en ni el registro ni la zona. No sabes? La música o la obra es la música o la pieza que decidieron hacer. Tomaron a mujeres de género y las draguearon y las dragas bien gracias sin trabajar en el teatro. Y entonces da un poco de qué raro, pero del otro lado es un campo minado. El problema es que luego. Pues sí, pero es que la pieza está escrita para él, sabes? Como que entonces respetas a la pieza, respetas la diversidad y hay tanto que desenredar. Y en últimas se organizó con alguien de la diversidad detrás de esas mujeres, sabes? Y con ánimos de apoyar la diversidad también. No más que es una negociación muy difícil, muy difícil porque alguien tiene que hacer concesiones en algún espacio, no? Y yo ya llegué, ya llegué a la conclusión que la solución es dejar que todo el mundo haga todo, que es lo que dicen, no? Si tú quieres hacer un árbol, eres un árbol. Yo he sido árboles, yo he sido árboles en la impro varias veces, vacas también he sido, no? Pero por consecuencia también he de permitir que alguien sea algo que yo no soy. Te explico como que debería ir en ambos sentidos y ahí es donde está la falla, pero esto requiere de porque estábamos hablando acerca del privilegio de romper con los esquemas, no? Alguien tiene que tomarse la apuesta en algún momento, sabes? Y entonces, si bien podemos hablar de la gente odiante, es muy fácil, no? Bien podemos decir, ah, claro, la culera no sé que sí, pero lo que también hay que reconocer que nuestro día a día, donde pensamos que es súper serio, no es tan serio, no? Y hay chambitas. Y entonces, eh, cómo se deshace eso? Pues eso es el aprender, no? O sea, no es que quieras sentir mal. Estar dispuesta o dispuesto a ceder, no? Porque por, o sea, por el tema del privilegio, no? Que dices, o sea, como es eso? O sea, claro, en un mundo ideal, o sea, para mí sería. O sea, de alguna forma siento y esto va a sonar muy extraño, seguramente no, pero para mí sería no, no el, por ejemplo, en el caso de una mujer trans, eh, de tener un personaje de mujer trans, porque es como que también se le está encasillando y es por qué tiene que hacer el personaje de mujer trans. Claro. Y el tema, el tema es porque. Sí, exacto. Tiene que con el tema del encasille, eh, si ahora quien lo quiere hacer, sabes? Es que el problema es porque mucha gente, por ejemplo, dice hay que eliminar los roles de género. Pues sí, pero no los puedes eliminar por prohibirlos, no? Porque si tú mágicamente los logras eliminar, lo que es. O sea, es porque justo, no? Porque un niño o una niña que está, está viendo la televisión. Es bien importante que estén esos personajes, pero no necesariamente. O más bien hay algo de cultura y que hay que apreciar. Lo que hay que eliminar es la imposición. Sí. Sabes? Es de, o sea, lo que hay que aceptar es que entonces sí, pues sí, hay habrá una mujer trans que quiera actuar, una mujer trans, sabes? Yo arranquemos por acá. No, o sea, me refiero, pero no por, o sea, es decir, no que estés acotada a. Exacto, no que te obliguen, no que sea lo único, no, no, o sea que en una película eres la mamá, la mamá cisgénero de tal chavita y en la otra película igual haces un personaje. Pero eso requiere, eso requiere de que la gente tenga esta flexibilidad de permitir que las cosas no sean como piensan que deben de ser. Y eso son expresiones de la diversidad. Y volvemos a ver el problema. Curiosidad, asombro, sabes? El teatro afortunadamente es bastantes veces más caníbal con la creatividad, o sea, en buen sentido que el cine, no en el cine, híjole, te cambian un personaje y hay pánico, pánico en el teatro. Si de repente ves Shakespeare guarro, sabes? No? Y si es de pues sí, claro, puede existir, claro que puede existir un hablet hecho solamente por mujeres, no? Claro que puede existir, no? Y lo permites. Y aún así hay muchos purismos. Es el teatro en eso. Yo soy por ejemplo más proponente de la cultura que se enseña detrás de el baile contemporáneo que del ballet, porque para explicar la analogía en el ballet, básicamente también pasa en el jazz, en el ballet, básicamente te enseñan estos modos tan estrictos que a veces requieres de tener lineaje, o sea, que tus papás y tus mamás también hayan bailado ballet, porque si no, ya no eres parte de esta compañía, no sé qué, y tu cuerpo ya no, en fin, y el ballet está lleno de cosas, o sea, reprochables. Por ejemplo, los giros y movimientos de la mujer son más pequeños y más débiles que los del hombre, porque son más débiles las mujeres, no? A mí me da mucha rabia eso. Bueno, pero el ballet es una técnica tan ruda que te forma, no? Sí o sí. El baile contemporáneo, en esencia, es como si tú dijeras, mira, si yo quisiera, puedo bailar ballet, pero más por lo menos está en la cabeza y voy a interpretar, ¿sabes? Entonces requiere de la misma integridad, pero no está sujeto a las reglas, la idea es ser transgresor y permitir lo que encaje y lo que lleve y lo que conecte y vives una diversidad creativa. Entonces lo mismo en las prácticas creativas, no dudo que en el teatro hay un teatro súper estricto, es solo un método, no? Y hay otros espacios que son muy libres, no? Y entonces si tú permites esa libertad, yo creo que ahí es donde estás proponiendo, no? Porque si no, digo, a veces hay que negociar con tu cuerpo y tus sentimientos y tu formación, no? Pero aún así, si tú estás ejecutando una técnica, ya me estás pensando, sabes? Eres un robot, eres el robot del ballet, sabes? Muy bello el robot del ballet después, pero ya no estás, no estás haciendo uso de tu capacidad para crear, inventar su pesar, registrar de repente se une a personal escenario desnuda, pues bueno, le improvisas, me explico y es más, proteges a esa persona porque la propuesta que te está haciendo es muy única, no? Y seguro va a escandalizar personas en la audiencia, pero, pero en últimas tienes algo extra con que trabajar, y entonces eso mueve tus pensares y crece tus capacidades de aprendizaje, investigación y más cosas que al ejecutar no haces. Cuando estás ejecutando, tú estás solamente pensando en ti, no? Y entonces ya no es comunitario. También siempre se dice que, o sea, cuando se dice mucho, no? En el teatro y en general en la actuación también, no? Que te dicen, ok, ya fuiste a la escuela, vas a la escuela, después te toca desaprender de alguna forma eso para luego tú fluir, no? Total. Vas a traer ese bagaje, pero con ese bagaje tú vas a ser libre para crear. Soy horrible con la cultura de del arte gráfico, dibujo, sabes cómo? O sea, soy la persona más, soy la menos cultural cuando se trata del arte, este pinturas, digo, sabes, pero me acuerdo de ver una exposición de alguien aquí en la Ciudad de México, fue en el Jumex de una persona que lo que me quedó notado en tu una educación muy formal en el arte. Alguien seguramente en el chat. Siempre que lo digo, alguien sale en el chat y me da el nombre, entonces lo recuerda. Pues y tú también, no? Pero bueno, tiene una ocasión muy formal en el arte y graduándose de su educación, le dedicó muchos años a tratar de desaprender. Entonces tiene estos dibujos espectaculares donde le enseñaron a usar la mano derecha para pintar sus óleos o lo que sea. Y los dibujos son haciendo círculos con la mano izquierda. Para para desaprender todo lo que aprendió en la escuela de arte y todas y para deshacer toda su formación de arte. Wow. Imagínate hacer eso en el teatro. Cómo desaprendes a actuar para poder actuar de modos diversos? Güey, hay gente que lo logra por medio de uso de psicodélicos. Hay gente que lo logra. Es otra cosa, pero imagínate hacernos esa pregunta de construcción, sabes? Es porque esto yo lo vivo en la impro para también la gente en el chat en la imprento. Estás al escenario y no sabes qué vas a hacer. Ese no, pero de repente por el chance, por algún motivo vas a ser un policía. Si tú eres un policía, qué haces? Quieres comunicar? Quieres policía? Uuuh, coche negro, oscuro, borrilla, se le brilla. Y entonces comienzas a caminar como el clásico policía. Si tú estás haciendo el estereotipo, el clásico policía y estás comunicando lo que la gente sabe y lo que tú sabes, no estás improvisando, estás ejecutando un estereotipo. Y entonces son unas cosas muy bonitas. Es que yo soy hija de Pío Lujo, que no sé si conoces, pero de las cosas que explica Pío Lujo, el simple, el simple, este ejemplo de una vez este él se subió a un escenario con una persona que no creo que era un neurodivergente, entonces se comunicaba muy diferente y fue un policía para ser un policía neurodivergente. No dio ninguna de las pistas clásicas de lo que es el policía, sabes? Y entonces fue es de estas cosas que propone mucho, no? Porque como es un policía autista y no en mal sentido, o sea, no, no, sino, sino de verdad un policía, neurodivergente que sabes y te dice soy policía, pero no tiene lo único que sabes es porque hubo alguna comunicación muy sutil acerca de su de qué es. Pero la verdad es que ahí sí comienzas a mover el coco y entonces te comienzas a desprogramar de. Cómo hago yo para representar cosas desde un camino completamente diferente? Y es súper difícil porque requiere de mucha disponibilidad mental para la creatividad y no todo el mundo quiere. La gente quiere pensar menos, la gente quiere pensar menos, la gente quiere pensar menos, la gente quiere pensar menos y también por eso hay odiantes, porque es como de me estás obligando a pensar. Sí, 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 como que hace flojera, pero bueno, todos esos mis pensares de la diversidad. Esos son mis pensares. Exacto. No, ojalá. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por este live, porque si la verdad me hacía mucha ilusión. Si me puse a dar tu currículum, me dije, ay, fuck, esa mujer. Pero justo, justo, además pensaba en esto, no? En esto de todo el tema de la división y yo decía, cómo se van a querer dividir y perderse de mujeres como es? O sea, no es decir es parte de nosotras. O sea, por qué? No nos estamos perdiendo de cosas de repente cuando queremos dividirnos. Ay, para mí, para mí el odio es irracional, pero en últimas que te digo, eh, me gusta anerdearle la vida en roja, mi show en vivo. Me gusta decir que siempre trato de analizar, eh, este todo más allá de donde sea socialmente aceptable. No, este creo que me gusta anerdear de gusto y el tema del teatro me llega muy a corazón, porque fíjate que mi formación como mujer es muy performativa, que las odiantes les choca, no es como replicas estereotipos de género. Y tú también tú te maquillas, sabes? Pero bueno, en el tema es que yo me enfrenté con la performatividad de lo femenino, muy adulta. Entonces lo observo desde la documentación, como que es tu momento de así se llora, sabes? No, y de y de. Ah, así se responde cuando alguien te dice estas cosas, cosas que tú aprendes como que muy intuitivamente, pero luego en el mundo de la actuación hay gente que está aprendiendo de modos de reaccionar a palabras, métodos técnicos a los 40, a los 50. Y entonces por eso me gozo mucho justo tu rubro. Yo vivo de la impro. De hecho, tengo tanto que tatuado. Y es and el sí que es la arregladora de la impro. Y me gusta decir que acá tengo anotados todos los guiones de todas las obras de todo el mundo, de todo el momento. Toda la existencia no es como de necesito una chuleta porque no sé qué decir. Sí, y sabes este. Pero el punto es que para mí también es muy fértil aprender de ti, sabes? Me gozo y sabiendo que estuviste en Rotterdam. Mira, es de lejos la pieza más importante para las narrativas trans que conozco detrás o al lado de otras dos que desafortunadamente ahorita no puedo hablar porque aún no va a salir en tele en un tiempo, pero me gozo mucho lo inteligente que es la propuesta de Rotterdam. Entonces qué bonito saber que tú estuviste ahí, porque para mí es muy importante que se hagan piezas así, sabes? Y es importante que la gente le desca. O sea, no hay tantas obras que hablen de la temática tampoco, sabes? Entonces para mí también me llena mucho saber y que vive el teatro todavía. Mi último escenario fue hice mi conejo rojo, conejo blanco. Hace ya más de un año, sabes? Entonces también me gozo mucho escuchar teatro en stream. Qué bueno, sabes? Es como esto hay que apoyarlo y tirarlo contra la pared y que todo el mundo se entere, no? Como que para mí salieron cosas muy bonitas desde esta transmisión. Gracias, de verdad. Sabes? Más al revés. Es como de si yo sé que el curry de Ofelia está lleno de cosas pomposas para impresionar, pero eso es. Sabes? En últimas yo salgo muy revolucionada de esto, de este intercambio. Y yo salgo aquí aprendiendo un montón y estoy segura que también la gente que se conectó aprendió un montón. Sí, está preguntando que si lo vas a guardar. Sí, claro que sí. Sí, queda guardadísimo ahorita. Te miro con el ojo del dragón si no lo haces. Este, entonces, eh, otra vez precios, lugar, fecha, todo esto. Ay, sí, claro, sí. Este, los esperamos, eh, los esperamos este sábado, eh, va a ser ya este sábado de streaming de Toys a las seis de la tarde, eh, por go live, pueden comprar sus accesos aquí en, en el labio de Toys Virtual Toys o en la página también de go live, que es un tipo de i, latina. Y lo que es bien importante y que creo que está padre ahora, este, hablando del tema de tecnología y de, de las cosas nuevas que se están haciendo por el teatro y todo, es que, eh, si por algo no pueden el sábado a las seis de la tarde verlo, o sea, si ustedes compran su acceso hoy, hoy ahorita, ay, ya, compré, ya, en este momento, eh, si lo compran el acceso, el, y el sábado no pueden a las seis de la tarde, no importa porque dura colgado durante veinticuatro horas el, el evento, entonces uno puede llegar y verlo o verlo dos veces si le gustó mucho, eh, o llegar y, y verlo a las nueve de la noche, ¿no? O sea, eso es lo padre ahorita del, del streaming. Claro, y Toys trata de, es historias de mujeres, eh, monólogos, eh, monólogos, es un compendio de monólogos, eh, escritos por las propias actrices para hablar sobre el tema de la mujer como objeto en esta sociedad, eh, machista. Claro. En la que vivimos, y, eh, y es un recorrido bien padre que, en el que se van a reír, van a llorar, va a ver de todo, desde standard comedy, con drama, con humor negro, este, de todo un poco, y, eh, y también de temas, o sea, o subtemas, digamos, que se derivaron de este tema central, eh, cada, cada monólogo habla de temas distintos, entonces, eh, pues ahí, ahí les esperamos, para que se conecten. muy bien, entonces, todo y sábado, 27 de marzo, a las 18 horas, este, en Go Live, eh, compre ya, eh, en este momento, no pierda su descuento del 0% por comprar ya, pero lleno de corazón, si compra usted ahorita. Sí, está desde el corazón, eso sí, hecho. Muy bonito. Ay, muchas gracias. A ti, guarda el podcast, me interesa mucho, y la verdad es que, gracias, de verdad, hoy, hoy salgo con el corazón, este, lleno de cosas más bonitas, casi de una hora. Jajaja.